En el 2018, Televisa despidió a una gran cantidad de actores. También les quitaron su exclusividad a muchos de ellos. Hubo una gran baja en cuestión de producción, ya que los productores más importantes que tenían en el área de telenovelas fueron despedidos. Les removieron sus contratos de exclusividad. Pero esta historia continúa este día. Bienvenidos a la información del mundo del entretenimiento. Como siempre, muchísimas gracias por estar en este canal, en este espacio. Hay muchas cosas de qué hablar, así que arrancamos porque les contamos que Eric Elías se mudó a Miami con toda su familia para poder interpretar el personaje protagónico de la telenovela Betty en Nueva York, de Telemundo. A partir de enero, gracias a eso, sus hijas pueden tener un lujo que él hubiera querido tener en su infancia. Textualmente dijo, me vine con todos, que también me coincidió exacto el año escolar. Decidimos que también era un momento padre, que también está en una edad de, bueno, mi hija grande tiene 7 años, la chiquita tiene 5. Entonces, es un poquito más fácil momento si decidimos aprovecharlos todos y estamos aquí los 4, dijo a Mezcal TV. Le preguntaron que si estaba listo para tener a el niño y dijo no. Creo que ya, ya tengo dos niñas y ya, soy el único hombre ahí rodeado de hormonas y de mujeres, pero soy feliz. Fue lo que dijo el actor Eric Elías, que como les comento, es el protagonista de la nueva versión de Betty en La Fea. En este caso, él le dará vida a Armando, a Don Armando. Veremos qué tal resulta, pero él está feliz y, bueno, desmiente que por el momento vayan a tratar de tener al hijo varón. Hablando de imágenes, ya se ha confirmado que Lupillo Rivera efectivamente está reestableciendo su vida sentimental. Después de su divorcio que tuvo en el 2018, ha decidido en este 2019 darnos a conocer a través de estas imágenes que efectivamente tiene un nuevo amor. Así dice la canción de María del Sol, ¿no? De los ochentas, un nuevo amor. Pues así, un nuevo amor tiene Lupillo Rivera y aquí lo estamos viendo en las imágenes en la pantalla. Recordemos que su matrimonio terminó en un gran escándalo debido a los comentarios de que supuestamente habían hecho un trío sexual y que todo había salido mal, todo se había descontrolado porque luego ella había querido continuar teniendo relaciones sexuales con el chico con el que se hizo el trío. Luego esa historia y la desmintieron, pero en realidad nunca nos han dicho claramente qué fue lo que sucedió. Carla Gascón, antes Carlos Gascón, sigue utilizando las redes sociales para comentar todo tipo de cosas como siempre. En este caso, publicó un mensaje y dijo, ellos son amos del escándalo, día diario basta. Qué bueno ser tan escandalosa como Luis Miguel, Alejandro Fernández, Ángela Ponce, José José y Juan Gabriel. Fue lo que comentó Carla Gascón y es que la enlistaron. Ya ven que ahora todo el mundo estaba haciendo el resumen del resumen del resumen. Estaban haciendo una lista de los escándalos del año y entre esos escándalos pusieron a Carla Gascón. Que yo digo, la verdad hay que ser honestos, creo que más bien los escándalos la han buscado a ella. Porque en este caso, pues el hecho de ser una mujer trans definitivamente causa controversia, pero no debería de causar controversia. Tendríamos que ya verlo como algo mucho más común. Porque está ocurriendo mucho en el mundo y en la farándula, pues no se queda para atrás. Entonces, realmente creo que Carla Gascón, en realidad, pues no es que sea amante del escándalo. Hay otros que sí, como Mauricio Clark, que ama la polémica. Hablando de Mauricio Clark, él publicó la fotografía que vamos a ver a continuación en la pantalla con la Biblia. Diciendo, por supuesto, otros mensajes referentes a la cuestión religiosa. Recordemos que él, en este momento, pues es una persona que está muy apegada a la religión. Y así lo ha compartido y creo que lo seguirá compartiendo, lo cual se debe de respetar. Obviamente, cuando él no trata de hacer escándalo, estos mensajes, pues definitivamente están bien. Pero, pues muchos de sus seguidores, ya saben, no se quedan callados. Ya viene, a partir de febrero, el nuevo Tenorio cómico. Los Mascabroders han regresado con el productor que les dio el éxito, Alejandro Gou, en el Teatro Mexicano. El Tenorio cómico ha sido un concepto muy extraño, muy sui generis con Alejandro Gou. Porque este concepto se hacía mucho en el mes de noviembre, justo por ahí de la época de Día de Muertos en México. Y cada año se hacía. Durante décadas lo hizo Paco Stanley. Pero luego, Alejandro Gou, cuando toma a los Mascabroders, decide que no tenga época. Es decir, que se puede hacer todo el año. Y así lo han hecho durante varios añitos. Entonces, luego se peleó con los Mascabroders, aunque ellos nunca lo han querido decir, pero se pelearon. Sobre todo, uno de ellos estaba distanciado de Alejandro Gou. Si no me equivoco, era Germán. Y ahora regresan, después de una fallida obra de teatro que fue Cleopatra, con otro productor. Regresan con el Tenorio cómico. Según se ha confirmado, entre los que van a participar está Paul Stanley y también está el burro Van Ranking. Ahí se va a descontrolar todo. Imagínense nada más los Mascabroders, el burro, Paul, Daniel Bisoño. Eso se va a poner candente. Lo que también se puso candente es en Televisa los despidos. Como lo comentamos al inicio, en el 2018 hubo muchísimos despidos en Televisa. Actualmente también están despidiendo gente en el interior de la República, en las diferentes televisoras que tienen en algunos estados del país. Pero ahora les podemos comentar que van a despedir a 120 empleados del área de deportes. ¿Qué sucede? El área de deportes se va a convertir en una sola, la de Univisión, con la de Televisa México. Es por eso que van a correr a 120. A través del gráfico, Lupita Martínez ha confirmado esta noticia en exclusiva y dijo que parte de los trabajadores de Televisa Deportes no fueron la excepción. Y es que mientras se anunciaba por todos la renovación del acuerdo de la televisora con la NBA para la transmisión de los partidos en Televisión Abierta Restringida y Televisa Deportes.com, se preparaba el despido de 120 trabajadores precisamente este mes de enero. Sigue los recortes a todo lo que da y no me haga usted mucho caso más al público, dice Lupita Martínez, pero dicen que quien también sale es Carlos Murguía de Piero, quien hasta este instante fungía como director de Televisa Deportes. Bueno, en lo que yo les estoy agregando a la nota de Lupita Martínez es que se van a unir los equipos. Televisa se unirá con Univisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta el área de deportes de Televisa? ¿Crees que realmente necesita una reestructuración? Es momento de que me lo escribas debajo de este video y te invito a suscribirte. Pero además, ¿tú sabías que Pedro Infante tuvo un romance poco conocido con una famosa actriz? Y yo ya lo conté en un video. Al terminar en la pantalla le puedes dar clic y puedes ver de qué bien se trata. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!